Marcela Zamora Marcela Maranjo No digo y de robos Somos cuatro personas que venimos de la misión Y venimos acompañados por dos periodistas del Semalario Universidad Que también vienen con nosotros en la misión Yo soy Inicio Chacón Yo soy Adriana Araya Muchísimo gusto Yo soy Sari Sosa Navarro De la Ignea Cabécar Esta es mi madre Elien Navarro Ignea Cabécar Y él es mi sobrino José Pablo, también Cabécar Y las que están aquí son unas Vecinitas que son de la Ignea Biblia Vecinas del barrio Ellas El grupo familiar Es grandecito Pero en estos momentos andan haciendo unas vueltitas Debido a todas estas situaciones Entonces solo estamos nosotros De la familia, digamos Ustedes Lo que pretenden es ver más o menos Cómo está el conflicto, qué pasó, la situación Les comento que yo soy Comproietaria de esta casa Con un hermano mío Es de los dos ¿Cómo seamos hermanos, perdón? Víctor Sosa Tenemos 37 años De tener esta propiedad Pero somos nacidas En reserva indígena Toda una vida Somos de la Ignea Cabécar Como le dije Y 37 años de estar Teniendo esta propiedad Pero de vivir aquí como unos Mi madre tiene como unos 15 25 25 no Mi hermana tiene como 18 Y yo Yo soy la más Nueva de estar aquí Pero la que en primer lugar Llegó aquí Fui yo Y viví dos años Y me volví a ir para Buenos Aires Y volví Y ahora tengo Tres años Nuevamente Porque ya todos Los papás de nosotros Repartieron el Patimonio Un pedacito Si nos dieron cabuno Entonces cada quien ha hecho Su ranchito Su pacito Estas ¿Y tus papás son Cabecas? Cabecas Ella, ella y mi mamá Perdón Me gustaría saber El clan Aquí los Cabecas Aquí tengo todo Si me gusta hacer una fiadita Mejor me lo devuelvo De anotar El clan ¿Podemos tomarle fotos? Claro que sí Sí Mario Para juntarlo al Informe del observatorio Ahora si nos cuentan Nos relatan Qué fue lo que pasó El domingo Sí, seguimos con eso Vea El niño mío Escribe Mami Permítame Yo le voy a decir Porque hay que Hay que mencionar Quien es el que anda También en esto Él no está aquí El ojo El ojo con dueño No está Ok Entonces La que está En el título Propiedad Soy yo Entonces Él no está Porque está en el hospital Tiene una pierna Golpeada Ok ¿Qué sucedió? Sí Este muchacho Lo tenemos durmiendo aquí Mirándonos Porque mi hermano Porque mi hermano No está Yo Allá tengo Un rancho Que me dice Porque la casa Era pequeña Para los dos hermanos Entonces Él Llega al colegio Se viene a dormir aquí Por ahí De las siete Y Hasta ahí De las siete y media Llegaron quince personas Que son estas Que están adentro Lo sacaron Encañonado Golpeado Reventado con su suelo Múltiples veces Y él estaba solito Eso fue el Perdón El domingo ¿El domingo? ¿En la noche? No El día Siete y media Ah De la mañana Domingo treinta A las siete y media De la mañana Habían como seis O más hombres Y aquí hay ahora pocos Porque pararon Haciendo vueltas ahí Y los sacaron Él Dice que él quedó Un rato Que no supo Que le pasó más Pero cuando el rey No se fue Con los de la abuela Que vivía aquí abajito Sí Y entonces Ya empezó a llamarnos Nosotros Ya empezó a llamar La policía Y todo eso Se hicieron las diez Y treinta Más o menos Vinimos Nosotros nos vinimos Por ahí Porque yo vivo ahí La otra vi ahí Nos vinimos por aquí Nosotros no íbamos Llegado aquí Cuando nos tenían Entañonados Y con Las machetas En el cuello Yo tengo Múltiples golpes De unos tubazos Que nos daban Y nos planeaban así Los hombres nos agarraban Y las mujeres Nos peleaban con Las machetas Y entonces Ya en Como habíamos llamado A la policía En ese momento Que nosotros Estabamos cobreceando Mi sobrina La tenían ahí El cuello Con un gancho Así Corte Se lo tenían aquí Y yo me fui a rescatarla Porque ellos decían Tía Me van a matar En ese momento Llegó la policía Y ya Y les quitó Le quitó esa arma A uno de ellos Porque los otros Donde vieron que ingresaban Nosotros estábamos Defendiendo Yo a mi hijo Y a mi sobrina Y la otra Y la otra Hermana mía También estaba Defendiendo A este Y al otro Hijo mío Porque ella Y si no Lo defendían Los horcaban Y los golpeaban Cuando los ten Ya Los mueven Los golpean En el estómago Y de todos lados De hecho Mi hijo No ha podido Levantarse de la cama Esta señora Que está aquí La empujonearon Y ella está Recién A operar el corazón Y ella usa Su gordosito Y le decía Señora No le da vergüenza Venir ¿Cuál es su nombre? Elías Navarro Elías Navarro Señora A usted no le da vergüenza Venirse a A robarnos la casa Si ellos son los que Se están metiendo En la propiedad de nosotros Y en eso Llegó a la policía Yo entiendo a la policía Porque ellos no saben Quién es el dueño Quién no es el dueño Ellos no saben Porque llegan En ese momento El asunto es Que ella La policía Me ayudó Con mi sobrina Que la tenía Y le quitó La arma Esa ganchuda Al señor ese Que la tenía El señor Donde la policía Jaló Se cortó un poquillo Los dedos Porque se cortó El filo Se fue un policía El que Si, si En el soborno Él se agarró El filo Se cortó un poquillo Aquí Ahí lo han subido Mucho en el Facebook Ustedes aún pueden ver En el Facebook Ahí donde ellos Los tienen subidos Y entonces Ellos tiraron las armas Por ahí Y la policía Los recogió Pero la policía No previno La agarró Sin guantes La agarró Sin nada Los dieron Los policías Para llegar Para acá Todas las armas Ellos tenían Pero yo Si identifique Todos Porque a mi hijo Los tuvieron Rato Encañonados A mi también Los tuvieron Encañonados Y a mi hermana Los tuvieron Encañonados Yo si sé Quienes tenían Las armas Y todo Ya yo puse Las debidas Las denuncias Ya las pusieron En la fiscalía Encañonados Se refiere A armas de fuego Carabinas Aquí señora Carabinas Y armas De machetas El asunto Es que cuando La policía llega Yo estoy Quitándole A mi sobrina Soy muy Írita Pero perdón Para el informe Las denuncias Las fueron A poner abajo En donde En Buenos Aires Y cuántas Denuncias Pusieron Los policías Tomaron un acuerdo Que ellos Ponían una Con dos personas Y aquí este grupo Ponían otra Hicieron un parte Policial Entonces Los policías Porque lo normal Es un parte Policial Ellos hicieron Notas Ellos yo no sé Qué nota hicieron Ellos no sé Los procesos Se usarán Pero ellos hicieron Notas Normalmente Lo que se hace Es un parte Policial De los hechos Si quieren Empaparse Más del asunto Ellos dicen Que ellos Hicen toda la Información Y la fiscalía Se pusieron Varias denuncias Contra varias Personas O contra Un solo hecho Este grupo Así fue el acuerdo No sé si ellos Habrán hecho Diferente Ellos Se desacordó Que el grupo De acá Dos personas Ponían la denuncia En la fiscalía Y el grupo De ellos Dos personas No sé si Habrán De otra manera Porque lo ignoro Pero ustedes Pusieron la denuncia Si claro No lo ha podido Porque esto es Demasiado mal Que caiga No lo ha podido Bajar Es que es complicado Ella casi no puede Ni caminar Porque está recién Operada Del corazón Bueno Mi hijo está golpeado Ahí Y está Ya no se había podido Tuvo un ratillo Quino aguantó El dolor Y se lo llevaron En la Cruz Roja Y ahí lo vimos Y hay varios golpeados No son golpes Tan severos Pero Aquí el caso Es que los hombres Cuatro o cinco hombres Que habían Agarraron a la mujer Y nos reventaron Por su suelo Pues claro La fuerza de una mujer Y uno tratando La esperación De defender a los hijos De uno Y en ese momento Llegó la policía Y como me dijo Una policía a mí Es que usted se oye Muy alterada Y yo Como no Estaba una alterada Y entonces Hasta a ella Le costó Desarmarlo Al señor ese Era el asunto Es que Que ya Y entonces En el momento Que la policía llegaron Entonces ellos se metieron Ahí Entonces la policía Dijo Ellos se quedan ahí Y ustedes aquí Que no se debió hacer Porque no somos dueños Usan mis colchones Se han llevado Todas las ollas Se han llevado Todas las cosas De mis hermanos Los juegos de sillones Yo no sé En qué momento Los sacaron Porque ya Lo que veo Es unos fondillos Por allá Las camas Usan las ollas Se desaparecieron Las cocinas eléctricas Hay cocina Con las ollas Arroceras Hay cocina Están cocinando Yo le he chequeando Porque no hay luz Sí, pero trajeron Trajeron un Trajeron un silencio De gas Y una plantilla A mí no sé En el parque policial En que se alarma La decomisaron Entonces Sí Porque se dice Desarbaron O qué ¿Qué decomisaron? La carabina La carabina Las machetas Le daban a ganzúa Eso no sé Cómo se llamará Es como lo que representa La muerte Es una caricatura Que es un gancho Así como tú No, una voz Eso Yo no recuerdo Se llama un Se llama un No, no es Es cortadora de plátanos Es parecido Lo que hacen En la bananera Para cortarla Es cortadora de plátanos Así, pero Con empuñadura Y un tronco La pedina Pero la policía Lo decomisó Sí, toda la policía Lo tiene Se llamó La policía Que nos informan Que el OIJ No venía No sé por qué Pero no venía Que lo que tenía que hacer La OIJ Era venir a revisar Esas huellas Yo pienso Porque ya Y ahí están Todas las huellas ¿El OIJ no ha llegado? A mí no me lo presentaba A ningún Poder judicial Aquí del OIJ A nadie ¿De qué otras instituciones? ¿La Cruz Roja vino? Sí O sea, la Cruz Roja vino Y atendió los heridos ¿Llegó hasta aquí? ¿O hasta dónde? No, ahí estuvo afuera Y unos de los de aquí Consultaron Y el señor ese Que se agarró El filo De la cincha Que se cortó Él Y él lo cocieron Lo llevaron Y lo cocieron Y entonces Ustedes pueden revisar El Facebook Que ponen ellos Que ellos ponen Todas esas cosas Y el OIJ no hemos puesto Una sola cosa Ellos suben Y suben De Agometico Tenían como Dos o tres chiquitos Ahí Porque eso es lo que Ellos hacen Traer chiquitos Y chiquitos Y entonces Empezaron a meter Gente y gente Entonces nos le dijo A los judiciales Vea Estos pueblos Que se metieron Tómenle Porque no querían Tomarle los datos Ellos no querían Dar los datos Y entonces Le tomaron los datos A ambos partes Algunos que quisieron Dar los otros No quisieron Nosotros que estuvieron Nosotros si los dimos Porque nosotros No estamos respondiendo Nada Aquí están todos Los vecinos Míos que ustedes Pueden preguntar Los años que tenemos De conocernos Y pueden preguntarle A estos que Lo más verdad Chicillas Dos años De andar haciendo Estas barrerías De meterte En todas las propiedades Porque aquí tienen 27 casas De bonapararía Ellas mismas Esta casa Que está aquí Era de mi vecino El sol blanco Se la quitaron Y el don Sergio Les puso esa casa De los chaval Bienicio ¿Preguntas algo? No sé ¿Quieres preguntar algo así? Sí, sí, sí Eso ya es como Más para el semanario Para que estén claros Si usted no tiene problema Porque usted acaba De hacer una explicación Muy buena ¿Verdad? Entonces me gustaría saberlo Pero hay varios detalles Que me gustaría Dejar Primero que nada Usted decía Que esta propiedad Le pertene a usted De su hermano Sí Nada más quiere saber Desde cuándo Son ustedes dueños De esta propiedad De la casa Hace 37 años Esta propiedad De su hermana De los 37 años Es más Este dueño Este dueño Perdón Ese lotecito Que le pusieron Ese lote Y esta Eileen Morales Está ahí Dice que Don Sergio Se lo dio Esa Este es de mi vecino El blanco Él tenía Años de tenerlo Porque desde que Mi papá estaba en vida Se lo había cedido A su señor Ok ¿Pero su papá Fue el dueño original? De toda esta finca Hasta arriba ¿Cómo la adquirieron? Se la compramos A un señor Amando Gómez Sí Ahí yo tengo Los papeleos De todo esto Todo esto Lo que me quedan ¿Están inscritos En el registro? No Estas son reservas Indígenas Las mujeres Se inscriben En el registro Territorios Como somos De la economía Indígena Así No se dicen Reservas A los territorios Bueno Territorios Entonces Hace 37 años Su papá Le compuesto A ese señor Amando Gómez Este 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 Señor Amando Gómez Es indígena No Él es blanco Y mi papá Es blanco Nosotros somos una mezcla Ya No soy cabezca Con blanco Mi papá era blanco Le compró a un Amando Gómez Que es blanco Y ya Vicencio Granado Es una parte También Sí Pero es como nosotros Es una mezcla Ya Es una mezcla Total De todo Yo no sé Si ustedes Están empapados Eso De las mezclas Este botecito Es desde aquí Hasta pegar Con una quebradita Aquí allá Entonces Mi esposo Había repartido Un pedadito Para acá Hijo Todos fueron Haciendo casitas Ok Decía usted entonces Que Que Los problemas Empezaron El domingo En la cura Mañana Cuando Cuando Lo vinieron a sacar La puerta En esta ocasión En esta ocasión Pero Estas mismas personas Tienen casi Dos años y medio De estar en lo mismo Metiéndose a la gente Quitándole las casas Plantando lotes En los lotes Que le quitan a las personas Bonos Y don Sergio Rojos Conjunto con el gobierno Que usted sabe muy bien La situación Me imagino Que hay Que eso no es de hoy Ni de ayer Eso tiene Mucho tiempo Tres años Y ellos Lo que adjudican Es que ellos Están recuperando tierras Yo no sé Qué le dirían ellos Pero eso es lo que ellos Los dicen a nosotros Cuando hacen una fechoría De estos Que están recuperando tierras Ni siquiera la ley De autonomía Se ha pasado Como saben La Adi Les dijo Les informó De esta recuperación Como ellos dicen No, no, no Nunca informan nada Nunca Aquí los vecinos Pueden decir Que lleguen Y se les metan a la gente Cayeron 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 Y Garrotean Y golpean Ancianos Niños Lo que haiga Y encañonarlo a uno Que yo vea Siento que eso es delito Toda esta gente Son libres Ellos Dicen que son De la etnia Todas estas son libres No pueden ir a trabajar Tranquilos Porque les tienen amenazas Que les meten A las propiedades Si fuera por etnias Serían contra nosotros Los cabecas Pero no Ellos Atropegan A cualquier hermano Y todos Y no van con ellos Con las cosas Que ellos hacen Son las dos Entonces yo no sé Si tienes algo más Si no vamos a tener Que retirarnos Porque tenemos Otro compañero Lás arriba Me devuelve el papelito Sí, claro Muchas gracias 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 Gracias.